Sandra Pita, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jacobo, ¿cómo estás? Bien, bien, todos los días veo, disfruto y sufro tus batallas cotidianas en Twitter, realmente le pones un esfuerzo y una elegancia, que la verdad, y paciencia, que yo no tengo, debo confesar. Pero bueno, hablemos un poco del tema CONICET, que parece que ha quedado como en un lugar de claroscuros, tanto por parte del gobierno como en general por la oscuridad que pretenden arrojar a aquellos que durante todos estos pasados años han hecho un pingüe negocio con el CONICET, ¿no? Sí, sí. A ver, este fin de semana se empezó a aparecer en portales de izquierda o portales peronistas o filo kirchneristas o como sea, una noticia que en realidad no tiene sustento. Pero todavía no fue designado el presidente del CONICET, que seguramente va a ser el doctor Daniel Salamone. Creo que tuvo una reunión informal con el directorio del CONICET. Una reunión informal, o sea, no hubo ni comunicado ni nada, tuvo una charla, no sé muy bien de qué trató, pero a las pocas horas de esa reunión, que nos enteramos todos, nos apareció a todos, nos enviaron una minuta de alguien que no había estado presente en la reunión, porque parece que después de la reunión del directorio, el directorio habló con los directores de los CST, que son como los CONICET federales, ¿no? de las distintas provincias. Y tuvieron una reunión y supuestamente transmitieron lo que habían hablado con el doctor Salamone. O sea, hasta ahora el doctor Salamone no está designado, no es el presidente, nada de eso es formal, nadie sabe muy bien qué se discutió en esa reunión, y en esa minuta que nos enviaron a todos, y que después dijeron, ¡ay, no sabemos cómo les llegó a todos! ¡Ah, qué casualidad! Nos llegó a todos así, misteriosamente. En esa minuta decía cosas que el doctor Salamone no puede salir a desmentir o a decir que son válidas porque todavía no está designado. O sea, él cumple con las reglas, los que incumplen con las reglas son los del directorio. Después los del directorio salieron a decir que eso no era oficial y que no sabían cómo se había filtrado, pero yo conozco cómo funcionan. Esta fue la manera de que todo este fin de semana empezaran a propagarse noticias que no sabemos si son ciertas o no, como por ejemplo que había presupuesto hasta junio. Bueno, hay que ver bien de qué se trata eso, hay que ver bien si se dijo eso, hay que ver bien si se habló de negociar el presupuesto para más adelante. Nada de esto lo puede decir el doctor Salamone porque él no está designado. Así que le hicieron para mí, personalmente, yo creo que le hicieron una trampa de esas que yo conozco muy bien que hacen en Conicet cuando quieren bajar a alguien o cuando quieren hacer este tipo de cosas. Bueno, a ver, es un modelo de operar que en este caso aplica a Conicet, pero lo usan sistemáticamente, ¿no? El tema de armar un esquema de rumor. Anoche, en vivo, mientras Carlos Pagni hablaba de que Argentina tomaría un nuevo préstamo del Fondo Monetario de 15.000 millones de dólares, Toto Caputo, por su cuenta de Twitter, puso falso. Claro, claro. Toto Caputo puede porque tiene un cargo y está designado. O sea, él puede desmentir. Y el doctor Salamone todavía no. Entonces, es la misma trampa, es exactamente la misma trampa. Es decir, tiran cosas que no son ciertas y que son rumores. O, por ejemplo, también leí que en ese DNU la idea era también derogar la ley de divorcio vincular. Y resulta que no, que es todo al revés. Es decir, están diciendo muchas cosas que no son ciertas, que son rumores, que son distorsiones. Y es una manera de operar, ¿no? De operar en forma bastante maliciosa. Sí, bueno, a ver, objetivamente queda claro. Yo te digo que el fin de semana me encontré con una sorpresa acá en Marra de Plata, ¿no? El secretario general de los empleados de comercio, un señor que habitualmente es una persona muy ubicada, Guillermo Bianchi, en una carnestolenda que organizaron frente al monumento San Martín, entre gremios, grupos de izquierda, dijo que el presidente Milay tenía legitimidad de elección, pero no de gestión. Ay, ¿y eso cómo es? Sí, sería que si no se sienta con ellos y hace las cosas que ellos quieren, del modo que ellos quieren, no puede gestionar. Con lo cual, digamos, de ahí a decir que todo su gobierno es inválido porque no tiene legitimidad de gestión, estamos ahí cerca, ¿no? Estamos casi pegando el saltito. ¿Qué es legitimidad de gestión? Me pregunto yo, ¿no? Claro. Ahora, yo acepto, a ver, yo acepto a aquellos que con buena fe pueden llegar a decir el DNU no me parece que esté bien en sus formas, si en su fondo o las formas... Todo ese tipo de críticas, si es de buena fe, me parece perfecto. Ahora, salir a criticar abiertamente o salir a decir que es inconstitucional cuando hemos sido gobernados por DNU, no sé cuánto tiempo, y tenemos una ley reglamentada creada por la ex-presidenta y vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una ley que reglamenta los DNUs, que es una ley prácticamente monárquica, ¿no? Bueno, y está, pero esa ley fue votada y está vigente. Entonces, así, digamos, el procedimiento aparentemente está bien, yo no soy abogada, pero aparentemente el procedimiento está... Sí, el procedimiento es correcto, pero además hay que recordar, esto lo hizo alguien en una cuenta de Twitter el fin de semana, que el plan austral se puso en vigor por un decreto de necesidad de urgencia, digo, por simplemente citar algo, ¿no? y que, bueno, justamente con el objetivo de tener un arma de mucho poder, bueno, Cristina participó directamente en la instrumentalización legal del decreto. Algunos dicen, bueno, pero nunca nadie presentó tantas cosas. Bueno, pero a ver, hombre, no cambia. No, claro, eso no está prohibido tampoco. El DNU no dice nada del tamaño del DNU. Claro, del tamaño no, y que yo sepa no se mete con temas que son tributarios, ni penales, ni electorales, o sea, lo que no está permitido dentro de un DNU. Y eso lo presentará por leyes. Es decir, uno puede estar o no de acuerdo con el contenido, yo estoy de acuerdo con gran parte del contenido, de lo que he leído y lo que puedo entender. Yo soy abogada, aparte es bastante complicado leerlo porque hay que ir a los códigos, remite a códigos, yo me fui a las partes que a mí más me interesan, pero básicamente, salvo algunas cosas que yo puedo llegar a objetar, pero en general es algo que permite una mayor libertad de acción. Ahora, que no les guste el contenido a algunos, yo creo que más que nada no les gusta el contenido, porque rompe con el cierto corporativismo. Bueno, el dato esencial, lo dijo Sturzenegger el sábado a la mañana, es que esto rompe con el pacto sindical militar de Honganía y los gremios en el 67, que todo esto nació allí. Exactamente, la mayor parte de las leyes que se derogan son de Honganía, y creo que las de segundo son de otra dictadura. Sí. Bueno, entonces, sí, porque eran leyes corporativistas. Entonces, si vamos a cambiar la Argentina, tenemos que empezar por algún lugar. Bueno, lo que ocurre es que ideológicamente es una suerte de combate franco, es decir, exponer ante los argentinos, por lo menos decirle, mira, todo este paquete que te pesa sobre vos fue consecuencia de un pacto sindical militar en el contexto de una dictadura. Y toda esta otra parte del paquete tiene el mismo origen. Claro, eso debe ser difícil de aceptar para algunos, ¿no? No, es imposible, ¿no? Bueno, yo, cuando Alfonsín hizo su campaña denunciando el pacto sindical militar, algunos creían que hablaban del pacto de ese momento, ¿no? Hay una consecuencia histórica en todo esto. No, claro, si todo el mundo olvida, yo, por ejemplo, siempre he dicho, el estatuto del CONICET proviene de la época de Lanuce, que, digamos, no es comparable a Honganía, ¿no? Pero lo firmó el último día y a mí me discutían muchos científicos. No, 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 eso fue en los años 70 en la democracia cuando estaba Perón, no, lo firmó el último día que estuvo Lanuce, el día que, creo que fue el 25 de mayo, antes de irse, está firmado incluso por él y por sus ministros. Claro. Bueno, es un estatuto de una dictadura y los científicos lo avalan como si fuese algo maravilloso. Yo siempre lo critiqué porque es muy marcial, ¿no? Incluso hasta muy religioso. Pero, bueno. Es lo mismo que explicaba Sturzenegger el otro día con respecto del Inca. Todas las leyes que marcan el tema del Instituto de Cine son justamente de ese momento, son del gobierno de Lancia y en realidad son una estructura hecha para controlar y dirigir la cultura. Exacto, y el estatuto es igual, el estatuto es muy parecido. Sí, 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 le escuché lo del Inca y sí, era para poner la cultura al servicio de la propaganda, bueno, para que la cultura fuera más bien propaganda y no cultura, ¿no? Claro. Bueno, es que ahí, en ese contexto y en esa gran confusión, yo hace muchos años que digo que algún día hay que distinguir entre el propagandista y el periodista, ¿no? Es decir, entre el articulador de mensajes con un objetivo de propaganda y quién hace periodismo, ¿no? Porque hay una, esta actividad nuestra genera agua en la gente una enorme, enorme confusión. Bueno, como siempre, más que agradecido y chapó por tu infinita, enorme paciencia. Gracias. Muchas gracias, un saludo grande. Igualmente, gracias. Bueno, Sandra Pita, que ustedes recordarán cuál fue el tema, ella es una científica que un buen día hizo una serie de expresiones frente al hecho de que Alberto Fernández sería presidente y Fernández, rodeado de una CLAC, que justamente son también parte del sistema científico argentino, contestó diciendo, no, no, que se quede tranquila que la vamos a cuidar muy bien. Sonaba como amenazador. Bueno, Sandra,